Gracias por esta nueva oportunidad de estar junto a ustedes, ustedes del otro lado, nosotros desde acá, nosotros, digo, porque estoy con Pablo, si Pablo está en los controles, mi nombre es Mario, Mario Gracia Day, si me pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo en Youtube, que estoy con el canal de Youtube que es Mario Luz Gracia Day, si en el canal pueden encontrar un montón de cursos, un montón de información, talleres completos, un montón de cosas pueden darse una vuelta, lo voy a volver a nombrar en algún momento porque hay muchas cosas ahí que están buenas, tiene un sentido el canal que es muy similar al del programa Sembradores de Luz, que es que cada uno empiece a hacerse responsable, a hacerse cargo, a estar en su sendero, en su camino, conectándose con Dios, conectándose con el universo, con la conciencia creadora, ponle el nombre que más te guste, pero la idea es que cada uno active ese maestro interno y desde la activación del maestro interno tome conciencia de que nuestra vida, nuestra realidad, la vamos co-creando con el universo, que nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, que el otro es un ser que nos vino a provocar a nuestra vida, para ver qué hacemos nosotros con esa enseñanza, y también estoy en la red social Facebook, me pueden encontrar en la página de Facebook que es Maestro Mario Luz, ahí estoy saliendo en vivo, si estoy saliendo en vivo era pasar a saludar a los que están mirando, hay gente que prácticamente todos los martes se suma al programa, ya hay gente que espero que salga el llamado, me estoy apegando como el zorro del principito, si no están les digo, y qué pasó, qué habrá pasado que no está, habrá salido y no llegó, bueno, me está pasando eso, y está genial, también está buenísimo, ahí estoy viendo que está Verónica, que siempre está junto con la familia, mirando el programa, está re bueno, y también estoy en Instagram, en Instagram es arroba soymarioluz, que estoy saliendo también en vivo por el Instagram, el Instagram es arroba soymarioluz, está también mucha gente que a veces sale por Facebook, me saluda por Facebook, también me saluda por el Instagram, ahí estoy mirando, muchos, si hay muchos, está muy copado, y para aquellos que quieran escucharme por la página de la radio, la radio FMC, la 106.1 del dial, para lo que es Avellaneda, Danús y alrededores, también la parte sur de la capital federal o Ciudad de Buenos Aires, el dial de la radio 106.1, la página de la radio, que se escucha genial, o sea, si querés escuchar el programa por la página de la radio, es www.fmccla.com.ar, ingresás a la página www.fmccla.com.ar, y ahí lo que podés hacer es escuchar el programa, entrás y buscás debajo de la info, si hay una parte que dice escuchar en vivo, le das click ahí, y ahí podés escuchar, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces dices, ay, pero entré a la página, no sé, no se escucha, puse la página y no se escucha un pomo, bueno, ahí buscás ahí donde dice escuchar en vivo, le das click a lo que dice play, y ahí lo podés escuchar, está muy sencillito, la FMC, que es la radio de los empleados de comercio de Lanús y Avellaneda, que está acá en Avellaneda, el estudio de la radio, le doy también las gracias a Diego de Matei, por brindarnos el espacio, por brindarnos esta oportunidad, la semana pasada, bueno, no salimos en vivo, pero sí salió un programa grabado, recuerden que los que vienen siguiendo el programa, que hace dos programas, vengo hablando de los chakras, venimos hablando de los chakras, qué son los chakras, hice todo un desarrollo, empecé a hablar de la función de los chakras, del cuerpo físico, del cuerpo mental, que el cuerpo físico es un instrumento, y también la observación del sistema de chakras observado desde lo terrenal y desde la luz, un breve repaso, los chakras nos vienen a mostrar, desde el ser, desde la conciencia, es como un sistema de aviso, cuando nosotros estamos vibrando en luz, o sea, estamos sintonizados o conectados a la luz, se dice que los chakras están armonizados, están alineados, esa alineación hace que el sistema cuerpo-mente-alma, esté en una frecuencia de orden, ese orden lo que genera esa armonía, tanto en el cuerpo como en la mente y en el alma. Ahora, si yo estoy conectado al ser, a la conciencia, y eso dura un ratito, por ejemplo, cuando me hago Reiki, si yo me hago Reiki, los chakras se expanden, o sea, el campo aurico se expande, estoy alineado, estoy sintonizado a nivel cuerpo, mente y alma, lo que va a pasar es, si yo no mantengo esa conexión, que esa energía, si yo no observo cómo utilizo la energía, va a pasar que, si yo le hago Reiki a alguien, o yo me relaciono con alguien, sin estar consciente de la situación, desde la luz, lo que va a pasar es, que yo le voy a entregar la energía a la persona, la energía, imagínense, un globo enorme de energía que se genera alrededor nuestro, entonces yo cuando le empiezo a pasar la energía a la gente, haciendo una Reiki, o en una relación, en una charla, esa energía empieza a mermar, el globo se va achicando, yo le empiezo a pasar la energía, porque ya perdí la conexión a la conciencia, y luego de perder esa conexión, yo me sigo sintiendo, en ocasiones bien, ¿qué va a pasar? Empiezo a entregar energía biológica, yo entrego la energía biológica, al entregar la energía biológica, el cuerpo empieza a perder vitalidad, y es por eso que muchos reikistas, o muchos masajistas, o seres que trabajan con las terapias holísticas, se cansan, luego de atender varias sesiones, o les duele la cabeza, les duele el cuello, les duele el que se yo, o sea, les duele ahí atrás y adelante, o sea, les duele todo, y empezamos con el tema de ese, no, porque vino este con una mala onda, me pegó toda la mala onda, este no lo atiendo más, porque me pegó la mala onda, fui a ver a mi amiga, me dejó la cabeza así, porque se está separando, y me tiene podrida, siempre yo le digo, pero separate, jalo, a qué sé yo, y no, porque el amor, y qué sé yo, que me hicieron una cuestión, así y asá, y siempre le estamos echando la culpa al otro, lo que no nos damos cuenta, es que la ley, la ley de correspondencia, nos puede ayudar para resolver esta situación, de yo estar alineado, de estar vibrando en alto, y evitar que esto me pase, esto es lo que se pueda, yo lo enseño, lo veo, lo vemos, en el segundo nivel de Reiki, que está en el canal de YouTube, está el video completo, de transferencia energética, la transferencia energética, es como, creo que es ósmosis, por ósmosis, la energía va, de la zona de, mayor concentración, a la de menor concentración, de mayor concentración, a menor concentración, entonces estás vos, eso es re buena onda, o sea, te hiciste Reiki, te bañaste con agua bendita, te pusiste una infusión, que preparaste vos, que fuiste a un seminario, de aromaterapia, que se yo, está todo con el, coso angelical, prendiste un saumerio, toda la bola, y viene el terapeuta, o vienen las visitas, y qué sé yo, y se van, y te quedó la casa pata para arriba, o sea, una energía de porquería, a vos te duele la cabeza, está todo para atrás, ¿qué pasó ahí? Tu amiga, tu amigo, tu pariente, tu vecino, el consultante, si vino, el consultante ni hablar, porque el consultante, generalmente, cuando viene un consultante, viene con alguna cuestión, energética media baja, si está con alguna duda, algún problema, algo, está medio pinchado, energéticamente, entonces ya trae, una merma energética, o sea, tiene una, mayor concentración, que vos, de energía densa, de energía baja, vendría a ser, entonces, esa energía baja, que es mayor que la tuya, o sea, la mala onda, vamos a ponerle mala onda, que es mayor, superior a la tuya, va a pasar a la zona, de menor concentración, y donde hay menos energía, mala onda, en vos, y vos, que, supuestamente, tenés, mucha más, energía, o sea, más energía buena onda, lo que va a pasar es, que, tu energía buena onda, que es mayor concentración, va a pasar al lugar, donde hay menor concentración, entonces, vos le pasás, la energía buena onda al otro, y el otro, te pasa la energía mala onda, ponele que vos tengas, un montón de energía buena onda, y la mala onda, que te pasa al otro, es poquita, es como que no hace nada, viste, pero atendés cinco personas, y no es solo atender, haciendo reiki, porque si vos atendés, un mostrador, por ejemplo, en una obra social, en una clínica, en estos lugares, donde la gente va a reclamar, porque no sé, les va mal, tienen problemas con el teléfono, qué sé yo, vos estás en el mostrador, atención al público, entonces el público viene, y la mayoría no viene a felicitarte, y ni hablarse es en un hospital, una clínica, una obra social, también van con patologías, y ahí, olvídate, la mayoría, de la espiritualidad, y del buen trato, alguno, ni nada, o sea, a veces hasta a los espirituales, se les sale la cadena, los que se dan de espirituales, pero ahora donde le metieron el dedo ahí, se les sale la cadena, se olvidan que son espirituales, adelante de la chica o el chico, que te atiende en un mostrador, porque se demora, porque hay cola, porque se te manda adelante una vieja, un viejo, imagínate estar ahí, arrancás, no sé, a las 7 de la mañana, y estás hasta las 5 de la tarde, y viene gente, y 300, 500 personas, no sé cuánto puede atender, claro, vos te vas, hecho recontrapelota, de ese lugar, ¿por qué? porque por más que vos salgas de ahí, y de ahí, te vayas, a tu casa, te bañes, descanses, te hagas reiki, o vayas a, qué sé yo, a yoga, a un grupo de meditación, o vayas a un cura, que te haga un exorcismo, no sé, lo que sea, te acostás a dormir, el cúmulo de buena onda, que generás, al otro día, en una hora, o dos horas de trabajo, ya te la chuparon toda, y vos chupaste toda la mala onda, y ya quedaste en mala onda, empatado con la gente que viene, y seguís chupando buena onda, de los que vienen, porque vos, como estás trabajando, vos das la cara, vos tenés que ponerle, la mejor energía, y te vas agotando, y ya después no te alcanza el yoga, después no te alcanza el reiki, después no te alcanza, hacerte, un enema de agua bendita, o sea, después no te alcanza nada, porque, es tanto el caudal de energía densa baja, que viene, que no hay forma, de que vos puedas contrarrestar eso, entonces ahí es donde empezamos, a pedirle al universo, que llegue el viernes, que venga las vacaciones, que pase algo, que no tenga que ir a trabajar, porque la verdad, ya no lo soporto, o sea, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, ahora, otro tipo de trabajo también, puede ser, no sé, una persona que maneje un taxi, un reviso, cualquier tipo de coches, que vos contrates, ese ser que va manejando, también, o sea, depende que tipo de, de emisora radial, va escuchando, capaz que tiene una carga energética rebaja, y la gente que sube, muchas veces también tiene una carga energética baja, entonces, ese ser que va, manejando, por las ciudades, es un bolo fecal, de energía baja, que va por todos lados, y vos te subís ahí, y vos decís, ¿por qué me tocó esta persona? ¿por qué me está pasando esto? es por la ley de atracción, o sea, esos seres, que eventualmente, nos tocan, como si fuera un sorteo, ¿viste? nos están mostrando algo, nosotros, nos estamos desviando, del camino del orden, o sea, no nos estamos dando cuenta, que estamos haciendo, un esfuerzo tremendo, para generar orden, en nuestra vida, pero, no es algo, que perdure, es algo que, hacemos, de a ratitos, ¿sí? o sea, me hago reiki, medito un poco, mantreo, me cuelgo, una piedrita, que se yo, hago un dije con algo, y después ya se me pasa, ahora, si vos, si yo, logramos conectarnos, a la fuente creadora, 24-7, ATR, o sea, estamos conectados ahí, todo el tiempo, a la energía, la fuente inagotable, de luz, es eso, es una fuente, inagotable, de luz, lo que sucede, es, que cuando hacemos eso, ya nos empieza a hacer ruido, el entorno, porque justamente, la ley de atracción, nos dice, que lo semejante, se atrae entre sí, y lo que no es semejante, se empieza a repeler, entonces, ahí es donde ya estás incómodo, en tu trabajo, estás incómodo, en tu entorno, familiar, en tu entorno, de amigos, con tu pareja, o sea, se empieza a generar, determinada, incomodidad, y por eso también, el ego nos juega una trampa, y nos dice, no te sirve estar conectado, todo el día, porque si estás conectado, todo el día, te perdes todo, acá estoy viendo, recién ahora, algunos comentarios, porque, no sé si es por internet, o qué, pero, no se cargan acá, los comentarios, en la compu, y acá veo, que Gómez, Marina, dice, cómo hago para estar conectada, 24 horas, y ese es el gran desafío, cada uno de nosotros, tiene que empezar, a observar, las prioridades, tenemos que empezar, a ver las prioridades, yo, soy de aconsejar, de no tomar decisiones, a la bartola, o sea, no tomar decisiones, movilizados, por, por un impulso, de hartazgo, o sea, si vos estás, harta, de tu trabajo, si estás, harta, de tu pareja, si estás, harta, de la vida, que llevas, o sea, pegar el portazo, es como, reventar un grano, que te está doliendo, sale el pus, se genera, un alivio momentáneo, pero, por debajo, sigue la infección, entonces, pegar ese portazo, te puede generar, ese alivio, momentáneo, que el ego, te propone, pero después, al tiempo, que puede ser un tiempo corto, o largo, depende de cada, cada experiencia, que estemos viviendo, de cada tiempo, lo que, lo que va a pasar, es, que se empieza a replicar, en otro sistema, la misma situación, en otros, con otros amigos, en otro trabajo, o en otra pareja, y es lo mismo que pasa, en el trabajo, en la pareja, cuando se genera, una pelea, una discusión, es como que sale todo a flote, pum, revienta todo, la cámara séptica, del corazón, sale, toda la cacona, de adentro, y después, se calman las aguas, y, hay un periodo, de aparente, tranquilidad, que también puede durar, un poquito mucho, un poquito poco, ahora, si yo quiero, evitar todo esto, y me doy cuenta, de que estoy, hinchadísimo, la que te gede, o sea, que estoy recontra, podrido, podrida, de la vida, que estoy llevando, en el área que sea, con quien sea, no es el momento, de salir corriendo, o si salís corriendo, no te olvides, de la parte, de seguir cambiando, pero es el momento, de, observar, qué es lo que me molesta, de la situación, de cada persona, cuánto hace, que lo vengo, soportando, qué me llevó, a ese lugar, a esa relación, o sea, qué pasó, porque no todo fue malo, porque si fue todo malo, desde el comienzo, bastante zapalloso, de que no nos fuimos antes, ahora, si se fue hablando, paulatinamente, nosotros tenemos que conectarnos, con lo bueno, con lo no tan bueno, o sea, observarlo, reflexionarlo, y acá hay una pregunta, que dice, cómo hago para perdonarme, no sé dónde fue a parar la pregunta, sí, que acá está, en el Instagram, cómo hago para perdonarme, y justamente, tiene que ver con eso, yo tengo que empezar a, disculparme, conmigo, perdonarme, por haberme expuesto, a esa situación, y dar gracias, aunque diga gracias, de que tengo que darme, por la experiencia, que estoy transitando, que me está permitiendo, desde la crisis, encontrarme, maestro, maestra, o sea, desde la crisis, que yo vivo, con esa pareja, con ese trabajo, con la familia, con, con, con alguna patología, que también puedas, llegar a tener, dar gracias, porque, a partir de ahí, desde esa crisis, yo empiezo, como a encontrarme, maestro, maestra, y digo, mira, esto ya, no lo quiero más, para mí, o sea, ya está, o sea, hasta acá llegué, reconozco, que me merezco, algo mejor, que el universo, sabe, que es lo mejor, para vos, para ese momento, entonces, ahí le decís, mira, al universo, a Dios, al Espíritu Santo, o a Montoto Luz, no sé a quien le pedís, o con quien hablas, se lo entregás, y decís, mira, te lo entrego, ya esto, no lo quiero más, no lo quiero más para mí, no lo quiero más para mi vida, gracias por todo este tiempo, por el transitar esta experiencia, pero ya no lo quiero más para mí, en el tiempo que el universo, considere, prudente, porque el universo sabe, cuál es mi tiempo, cuál es mi sendero, y lo hablamos de esta manera, o sea, tenemos que hacer una, una, una mea culpa, y entregarnos, desde el corazón al universo, sin tanto ritual raro, sin, sin tanta doctrina, sin tanto, tanta vuelta, o sea, lo puede hacer, mientras te estás comiendo, no sé, el tarro dulce de leche, con la cuchara, siempre llego hablando, dulce de leche, o, estás regando, o estás en el baño, o qué sé yo, te estás bañando, y te acordaste, y decís, bueno, mirá, Dios, ya la verdad, te veo podrida, podrida, te trabajo, qué sé yo, o el mismo trabajo, viste, y decirlo, mirá, yo sé, que hay algo mejor para mí, desde la luz, yo sé que el universo, sabe que hay algo mejor para mí, yo sé que el universo sabe cuál es el tiempo perfecto para que yo salga de este trabajo, yo sé que el universo, pero yo hoy no me puedo dar cuenta, entonces, don universo, doña conciencia, te pido una señal clara, que no queden dudas, que no queden dudas, o sea, vos sabés lo, lo que me cuesta entender señales, quiero que esta señal, sea tan clara, que no me queden dudas, de que vos querés que yo, salga de este trabajo, de que vos querés que esta relación, tome otro camino, de que vos querés que sea yo, porque vos sabés que eso es lo mejor para mí, lo entrego, lo acepto, lo que vos tengas preparado para mí, porque sé que es mejor, que esto que estoy transitando ahora, estoy diciendo algo que me brota ahora, o sea, lo siento ahora decirlo de esta manera, entonces vos si ahora estás escuchando la radio, estás en el trabajo, es un trabajo que, ya estás como medio cansada, cansado de hacer, o estás manejando también, o qué sé yo, estás volviendo el trabajo, o estás mirando acá por Instagram, el Instagram es, arroba soy marioluz, la page de Facebook es, maestro marioluz, que no puedo leer los mensajes, o sea, no están cargando los mensajes, o no mandan, o no cargan, no sé qué está pasando, estamos acá en vivo saliendo, entonces si vos ahora lo estás escuchando, lo podés anotar, porque si, ay sí, después lo voy a hacer, después te olvidás, después te olvidás, acá aparece otro mensaje, miren lo que es la sabiduría del universo, dice, ¿cómo salgo del karma? acá hay otro mensaje, que dice, ¿cómo hacer para que el ciclo, en mi pareja, no se repita, porque siempre pasa lo mismo, discusión, él hace, él hace como, que volvemos, por eso me, no sé, se llega a ver todo, uy, di vuelta a la cámara, ahí están viendo cualquier cosa, menos mal que Pablo está vestido hoy, si no lo veían desnudo, a veces pasean calzoncillos por acá, pero bueno, hoy no, el, el tema es, ¿cómo hacer para, salir, del ciclo, en que mi pareja, bueno, el tema está, en que una vez que entramos en ese ciclo, hay una complicidad energética, hay un vicio, energético, que se genera, y en ese vicio, cuando nosotros, elevamos un umbral, de tolerancia, para intoxicarnos, necesitamos más estímulo, o sea, ponele que vos empezaste, no sé, a drogarte con algo, que puede ser, una droga, tangible, como puede ser, no sé, alguna droga, de las que se conoce como droga, o como yo te digo, el dulce de leche, ¿no? que también es una droga, el azúcar, te comes una cucharada, dos cucharadas, o te fumaste dos puchos, o tomaste, fumaste, no sé, dos, tres porros, te pegaste una línea merca, te clavaste una media whisky, o hiciste todo eso, y quedaste de la cabeza, hecho pelota, entonces al otro día, te levantaba, con suerte, ¿no? te levantaba, después toda la caravana esa, y volvés a repetir, si vos repetís eso, no lo hagan esto en sus casas, esto por favor, estoy dando un ejemplo, no hagan estas cosas en su casa, es un ejemplo, si vos esto lo haces, ¿sí? siete días seguidos, veintiún días seguidos, tipo el autotrasamiento reiki, va a llegar un momento, que el sistema, biológico, ¿sí? y no sé qué cosas trombótica, hay en la cabeza, que, no va, a darte el mismo estímulo, con la misma carga tóxica, que vos ingerís, entonces te decís, mirá, hoy pasa, pero si mañana querés pasarla, como la pasaste, ayer, tenés que darme más, entonces en lugar de, una línea de merca, tenés que tomarte, tres líneas de merca, tenés que fumarte, cinco porros, o un rollo de membrana, te tenés que fumar, tenés que comer caramelo de brea, tenés que aspirar humo, de la brea que estás quemando, o sea, te tomás tres botellas de whisky, cinco litros de aguarrada, o sea, empezás como a intoxicarte más, para lograr el mismo efecto, bueno, estoy hablando, de un ejemplo, desde lo tangible, en lo intangible, en lo intangible, lo que empieza a pasar es lo mismo, discutís una vez, ¿sí? ponele vos con tu pareja, hoy discutís, la primera vez que discuten, y se sienten raros, ¿viste? porque, uy, discutimos, qué sé yo, veníamos re bien, hace dos días que vivimos juntos, y nunca habíamos discutido, entonces, bueno, discuten, ¿viste? se pude todo, discuten, uno de los dos, generalmente es el que cede, ¿sí? uno de los dos, generalmente es el que cede, y en esa discusión, logran un efecto tóxico, en la relación, que el ego lo toma, y después empieza como la reconciliación, y esa reconciliación, es como que es el premio, ni hablar si se reconcilian en la cama, si hay sexo, ¿sí? para reconciliarse, el ego dice, bueno, mirá que bueno que está el premio, ¿sí? o sea, es como que, valió, la discusión, como que estuvo buena, desde esa primera discusión, hasta la segunda discusión, ¿cuánto tiempo pasó? después va a ser que la brecha, se va a empezar a achicar, porque el ego empieza a necesitar, más toxina, para lograr, el mismo estímulo, y después, terminamos discutiendo, por, recontra cualquier, pavada, o sea, al principio, no te molestaba nada, del otro, ahora te molesta, todo, está pensando muy fuerte, o sea, te molesta que piense tan fuerte, el otro, entonces, ese pensamiento tan fuerte, que tiene, te está molestando, entonces, che, ¿podés pensar más bajo? Pero acá en esta casa, ni pensar, se puede ya, la pucha, digo, qué sé yo, y ya empiezan a pelear, a pelearse, a pelearse, a pelearse, ¿qué lleva a que no nos separemos? ¿Por qué nos separamos, de una relación así de tóxica, ya sea de pareja, laboral? El otro se transformó, en mi dealer, o sea, el otro se transformó, en el proveedor de la falopa, el otro se transformó, en el que me da la droga, es como ir a fiarle, al almacenero, y es el único que te fía, y te arranca la cabeza, te cobra lo que se le da la gana, te vende cualquier porquería, pero es el único que te fía, entonces no tenés que ir a otro lugar, entonces caes siempre mismo, y detrás de eso, ¿qué hay? Carencia, la carencia, no la prima carencia, que vive en el campo, sino la carencia, la carencia hace, que yo no tomé decisiones, sabias, basadas en la abundancia, de mi origen luz, entonces, ¿cómo hago yo para, para salir de un ciclo, tóxico en la pareja? Tengo que dejar de ver la pareja, porque la pareja es, una creación de dos, o sea, yo me uno con otra persona, está la pareja, si yo me voy, la pareja desaparece, ¿sí? El otro ser, en su individualidad, y yo, formamos la pareja, que vendría a ser, una tercera entidad, ¿sí? la pareja, ahora, esa pareja, ya no va más, ya está contaminada, lo que hay que ver, es, si el otro ser, tiene ganas, de refundar, una nueva pareja, o sea, desde el donde estamos, activar, una nueva relación, porque, salvar la otra pareja, la otra pareja, tiene un origen, basado en toxinas, o sea, hacer una limpieza, una purga, de esa pareja, se puede hacer, siempre y cuando, los dos tengan intereses, pero intereses, genuinos, que vengan desde el ser, para que el otro me ayude, a que yo esté mejor, y para que el otro, entienda, que yo también, lo estoy ayudando, a estar mejor, en su individualidad, entonces, cuando hay dos individualidades, con intenciones, claras, de crecer, en la individualidad, en una pareja, la pareja se enriquece, entonces la pareja, crece, en luz, el tema está cuando, uno se quiere hacer cargo, de la pareja, y quiere salvar la pareja, y se carga la pareja al hombro, y ahí bien vuelve a pasar, lo de la transferencia energética, o sea, vos perdés absolutamente, tu individualidad, porque te enfocás, en sostener la pareja, para darle todos los gustos, al otro, al otro ser, al otro integrante de la pareja, y vos vas perdiendo, tu identidad, te vas perdiendo, te vas perdiendo, te vas perdiendo, te vas perdiendo, hasta que en algún momento, el ego, que te drogó con eso, te suelta la mano, y vos decís, no puede ser, perdí, 15 años de mi vida, 20 años de mi vida, al lado de este tipo, al lado de esta mina, y ahora me doy cuenta, que nunca, que se yo, y que bla, y empiezan los reproches, los reproches, los reproches, porque el ego te soltó la mano, y ahora lo que está haciendo, es que vos te agredas, o sea, te autoagredas, te hieras, y es lo que el ego quiere, o sea, que no estés nunca conectado, entonces, yo lo que tengo que, primero que aprender, para salir de un trabajo, para poder transitar a una pareja saludable, un trabajo, una relación de familia, lo que se te ocurra, que sea, tomar sabiduría desde la conciencia, entender cuál es, el concepto de la abundancia, desde la, desde la, desde el ser, cuál es el concepto del amor, desde el ser, porque el amor no es la calentura, la necesidad, el apego, el me acostumbré, la manipulación, la entrega, la pasión, el sexo, eso no es amor, eso, tiene que ver con otra cosa, que el ego, nos hizo creer que es amor, el amor, empieza por nosotros mismos, o sea, amarnos a nosotros mismos, para empezar, nos va a llevar, a que no nos expongamos, al dolor, o sea, si vos decís, no, pero lo que pasa es que él me ama, pero no se dio cuenta, ¿cómo no se dio cuenta? estás en, voy a decir una palabra muy fuerte, por favor, si hay niños, tapen en los oídos, estás encajetada, con que, esa relación, sea como vos se te antoja, entonces hay un capricho tremendo, si, vos, mujer, vos varón, vos, no sé, lo que sea, ¿cómo hago yo para, para resolver eso? Con sabiduría, no hay otro camino, estar conectado al ser, me tengo que conectar al ser, ¿por qué? justamente, la idea es hablar de los chakras, hoy, debo hablar del chacrado, el chacra 2, es el chacra del equilibrio, el chacra 2, es el equilibrio entre la energía femenina, y masculina, si yo tengo una gran carga de energía masculina, o sea, yo soy Tao, en el origen luz, pero terrenalmente, por mandato, por creencia, manifiesto una carga mayor de energía masculina, y me arma la energía femenina, entonces, yo para equilibrarme, en un nivel, en el que esté, necesito, el opuesto complementario, que va a ser, un ser, con una, mayor, carga, de energía femenina, y una merma, la energía masculina, entonces, nos complementamos, pero cuanto mayor es la necesidad, más bajo vibro, más tóxico, más dañino, más agresivo, es el sistema que se forma, se forma, el sistema laboral, el sistema pareja, relación, el sistema familia, lo que se les ocurra, o sea, mayor es la carencia, más baja la vibración, más difícil es formar, una relación saludable, ¿por qué? porque cuando hay mucha carencia, eso se hace desde niveles muy desordenados de conciencia, entonces, cuando yo quiero cambiar, empiezo a crecer en conciencia, mi, mi nivel interno de energía femenina, y masculina, se empiezan a equilibrar, naturalmente desde el ser, entonces, ya no siento atracción por esa persona, ya me choca, ya me molesta, ya me voy dando cuenta, que no es más para mí, entonces, por ley de atracción, lo que va a llegar es un sistema, en ese primer instante, que va a ser, muy similar, al inmediato anterior, o, va a tener una característica diferente, que va a ser al nivel, de conciencia inmediato superior, pero ahí es donde está el juego nuestro, ahí es donde tenemos que tomar la decisión, porque pasa, que cuando vos empezás a cambiar, te separás, el otro ser, amaga que va a cambiar, y no hace un cambio genuino, en una semana, dos semanas, es muy difícil que alguien cambie, puede pasar, sí, puede pasar, entonces, te promete que va a cambiar, y qué sé yo, y vos, que todavía no diste el gran paso, y no te consolidaste, en el nivel de conciencia, inmediato superior, volvés al nivel de conciencia, inmediato inferior, el que estabas dejando atrás, ¿sí? es como tener un pie en un escalón, y en otro escalón, volvés a poner el pie que tenías arriba, abajo, y por un momento, van a andar más o menos bien, y otra vez va a empezar otra vez lo mismo, hasta que te separás, definitivamente, pero como no aprendiste, el tema de la energía, puede pasar, un mes, dos meses, tres años, formás una nueva relación de pareja, y si no cambiaste, el ser que llega a tu vida, energéticamente, va a ser muy similar, al ser que dejaste atrás, y es por eso que decimos, oh, a mí me tocan, todos los locos, me tocan, todos los tipos con los que ando, son todos mujeriego, todos los tipos con los que ando, tienen cinco o seis historias diferentes, todos los tipos, todas las minas, porque así, bueno, por acá se habla así, entonces, no es que te tocan todos, es lo que atraes por la energía que estás transitando, es por el, el hecho de, creer que te mereces una cosa, creer que te mereces otra, cuando yo me creo abundante, desde la luz, no se activa la soberbia, sino que se va activando, el sentido común, la sabiduría, la abundancia, el amor, ¿sí? entonces, para resolver una pareja cíclica, en la toxemia, uno de los dos tiene que tomar la decisión, no te digo de separarse, pero sí de empezar a hacer un cambio interno, y entregar la situación a la luz, y que la luz disponga, y estar preparado, para cuando la luz diga, mira, bueno, se tiene que separar, o, la verdad que la pareja cambió tanto, que andan genial, y vos te vas a dar cuenta, que las cosas cambian, o sea, lo que antes te llevaba a discutir, ahora pasa como si nada, ahora no te jode nada, ahora están cada vez mejor, empiezan a proyectar cosas nuevas, no se tocan mal los temas del pasado, vos sentís que no hay rencor, el otro ser tampoco, te reprocha nada, pero repito, hacer el cambio interno, especulando, con que el otro cambie, es un juego del ego, yo tengo que cambiar, dispuesto a que las cosas se den, como Dios quiere que sean, porque Dios, el universo, sabe lo que es lo mejor para nosotros, bien, ahora acá hay otra, otra, apareció otro mensaje acá, lo de acá de la compu, no cargó ni uno, o sea, ni un mensaje, bueno, gracias que estamos haciendo el programa, gracias, después los leo yo igual los mensajes, ¿cómo se sale del karma? pregunta, ¿quién pregunta acá? Marina, ¿cómo se sale del karma? del karma no se sale, así lo hablaba en el curso de registro sacállico, ¿sí? que me preguntaban, ¿cómo hago para salir del karma? o si no me lo preguntaron, lo hablé yo, porque hablo de todo, como sabrán, observar y escuchar, del karma no se sale, lo que empieza a pasar es que, el karma, no es que lo quemamos, o lo anulamos, no, no existe eso, o sea, la idea es clara, lo que vos sembrás, lo cosechás, lo que empieza a pasar, es que al crecer en conciencia, al subir en los niveles de conciencia, al vibrar de una forma más elevada, la situación karmática que vos estás cosechando, tiene un impacto mucho menor, yo una vez di un ejemplo, hace un tiempo, creo que acá en este programa lo digo, en una charla en YouTube, también, sobre una pregunta similar, entonces yo decía, imaginate que vos, compras algo, en algún momento, que se yo, con 18 años, 20 años, y te olvidaste de pagar una cuota, o que se yo, y pasaron 20 años, y esa cuota que te olvidaste de pagar, la tenés que pagar, porque un día vas a hacer un trámite, y te sacan, ese historial de deudas, y te salta esa deuda, hace 20 años que debes eso, con los intereses, con los intereses, se te fue, no sé, un montón, si, no sé, un montón, entonces vos, desde ese momento, 20 años después, tuviste, una serie de, decisiones desafortunadas, en la administración del dinero, o sea, estás en la lona, en rojo, fosforescente, no, no te sacan nada, ni que te desamarren, para todos lados, o sea, no tenés, ni nada, tenés nada, o sea, la miseria te ve, y se va, porque tiene miedo, que le pidas algo, o sea, así de piojoso, estás, no tiene nada, entonces, a deuda, si no, me mató, si me acabo mal, esto me reventó, o sea, no tengo, pero no, no, imposible esto, ya está, qué crees que haga, te doy un riñón, viste, no sé, ahora, situación similar, la deuda, 20 años, pero vos en esos 20 años, tomaste decisiones, muy afortunadas, en la administración del dinero, o sea, no sé, si hiciste una carrera, algún negocio, qué sé yo, y hoy, viene Bill Gates, a pedirte plata a vos, o sea, a ese nivel, o sea, tenés, pero, pase dulce la plata, viste, y te aparece esa deuda, y vos decís, bueno, toma, listo, hace una transferencia, y decís, bueno, y te mando un poquito más por la duda, viste, porque la verdad me da vergüenza, qué sé yo, y le donás a la institución que le dé un terreno para que hagan un polideportivo, y que no te movilizó nada, o sea, no te afectó nada, de nada, de nada, de nada, porque vos sos tan top, 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 sí, que no te hizo diferencia eso, bueno, usando la ley de correspondencia, en la parte conciencia, pasa lo mismo, o sea, si vos creces en conciencia, lo que estás cosechando, lo vas a cosechar, y no te va a afectar, lo vas a ver de otro lado, es lo que le pasó al monstruo este, tan famoso, tan famoso, que hasta se genera una religión alrededor de él, don Jesus, o sea, Jesús, cuando va a la cruz, y lo hace embosta en la cruz, fue por karma, o sea, no fue de casualidad, era el karma, por eso él decía, está escrito, está escrito, está escrito, él sabía todo, está escrito, está escrito, está escrito, estaba tan conectado a la conciencia, que él ya observaba, y sabía lo que iba a venir pasando, porque la tenía recontra, 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 rec mil clara, él sabía lo que iba a pasar, entonces él lo vivió, esa parte, que fue una porquería, lo torturaron, lo hicieron, pero recontra sonar, y la pasó, o sea, la pasó, la pasó, ahora, Jesús es Jesús, dicen muchos, pero él dijo, ustedes eran cosas más grandes que yo, entonces no te estoy diciendo que vas a ir a la cruz, pero una situación de pareja que no funciona, digo, si qué karma, ninguna pareja funciona, loco, algo me hicieron, me hicieron un daño, un gualicho, seguro que me dieron de tomar un té de calzoncillo, por eso no me va bien con la gente, bueno, lo que sea, ¿no? Cuando, cuando lo ves de ese lugar, y te enganchó con la negatividad, y lo hablás con otros, y lo hablás con este, y lo hablás con el otro, y te dicen, sí, de verdad, anda a ver a ese señor, que yo fui una vez, y me hizo no sé qué, y mi tía fue una vuelta también, y no sé qué, y después fue y se ganó la quiniera, cuando, cuando lo vivís de esa manera, seguís en la misma situación, o sea, es el ejemplo del que estaba para atrás económicamente, ahora, si vos creces en la conciencia, esa misma situación, vos decís, bueno, era algo que, me la veía venir, que esta relación, no iba a terminar bien, porque, ya había como algo que, no había compatibilidad, la otra persona es muy buena persona, o sea, hicimos lo que pudimos, y yo, la verdad, como te amo, y como me amo, quiero lo mejor para nosotros, y, nos está yendo mal, o sea, nos maltratamos mucho, discutimos mucho, nosotros nos merecemos, una relación saludable, y entre nosotros, no la podemos generar, y te separás, amistosamente, sin peleas, sin culpa, y observarlo desde ese lugar, te lleva, a crecer, internamente, y te prepara, para la próxima relación, que tampoco, la vas a vivir, como si fuera, la última oportunidad, de la vida, porque partís, con la misma premisa, de que, es una oportunidad, para conocerte, es una oportunidad, para que el otro, otra vez tuyo, también se conozca, el karma, no se quema, el karma, no se, no se, no se vence, el karma, se transita, con sabiduría, para que el impacto, sea mínimo, ¿se entiende? o sea, mientras más elevamos la conciencia, el karma, que venimos cosechando, por haber sido unos desordenados, en el pasado, en el presente, va a ser mínimo, el impacto, o sea, no se sale del karma, no, es lo que yo creo, o sea, las cuestiones de, sanar el karma, la quema kármica, el, que se yo, cuantas cosas que hay, para liberarnos del karma, es todo zaraza, del ego, es pura sanata espiritual, no, no es real, o sea, no se coman ese cuento, porque, no van a crecer en conciencia, van a estar esperando, resolver algo, desde la corrupción, porque vos lo sembraste, y lo tenés que cosechar, la corrupción es del ego, el ego es el que corrompe la ley, entonces, es como el padre que va al colegio, y dice, bueno, mira, mi hijo no aprobó, ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos arreglar? ¿le podés poner ahí, donde le pusiste un 1? mira, te quedó el lugar, clávalo un 2, un 2, sí, un 21, el padre maburro que dijo, ponéle un 0 al lado de ese 1, y clávalo un 10, total, quien se va a dar cuenta, ya fue, mandale un 10, tomá, y esto te lo dejo para vos, porque sé que tenías ganas de irte de vacaciones a tal lugar, y esto te va a servir, o sea, estás corrompiendo la ley, bueno, la ley de Dios, es incorruptible, la ley de Dios, nunca falla, o sea, top perfecto, no se le escapa nada, el humano, quiere, transar, con Dios, y a Dios, le importa, como dije varias veces, tres pedos, adentro de una lata, lo que vos, quieras hacer, para, sacarle provecho, a tus ideas locas, o sea, no le interesa a Dios, porque, ¿qué le importa? si, prendé todas las velas que vos quieras, dice Dios, andá caminando a la basílica, de la conchinchina de la lora, las veces que se te ocurra, andá marcha atrás, y enojota si querés, pero, lo que sembraste, lo tenés que cosechar, olvídate, no hay forma, no hay tutía en esto, y Dios, de ahí no se va a mover, por eso, nos morimos, siendo tan sonso, volvemos al plan, al planeta, y la rueda, de Samsara, sigue girando, sigue girando, y nosotros, seguimos enganchados en esto, ahora, Pablo está, que se sale de la vaina, porque tiene ganas de poner música, no sé qué tema tiene preparado hoy, si, no tengo ni idea, el que quiere escuchar, la música, que va a poner Pablo, puede, si estás escuchando, por la 106.1, lo vas a escuchar, si no, pegate una vuelta, por www.fmcclap.com.ar, o las aplicaciones, Radio Garden, Radios, o TuneIn, ¿sí? Por lo pronto, acá, en el Facebook, y en el Instagram, me voy a retirar, un ratito, más o menos en 15 minutos, volvemos, si tenés ganas de seguir acompañándonos, y voy a ver si puedo levantar, algunos de los mensajes, ¿sí? Gracias. Seguimos en Sembradores de Luz, gracias Pablo, muchas gracias por la asistencia, la ayuda, me estaba quedando sin batería en el celular, y él salió a rescatarme un crack, ¿sí? Me trajo un aparato ahí, no sé qué magia hizo, y estamos, ¿sí? Podemos seguir. Lo que no puedo hacer, pero es porque Dios así lo quiso, el karma, por culpa de ustedes, no puedo leer los mensajes, del bloque anterior, o sea, no cargan los mensajes, así que bueno, nos seguiremos manejando, con lo que el universo quiere que vaya leyendo, estábamos hablando, yo estaba haciendo un repasito del rol de los chakras, de cómo el campo aúrico se expande, y merma su expansión, dependiendo de un montón de factores, cómo se genera la transferencia energética, cómo las relaciones de pareja, relaciones laborales, hablamos un poco del karma, y está hablando de los chakras, ¿sí? Y hoy, la idea es avanzar, es avanzar con el chakra 2, como siempre les digo, el programa lo hacemos entre todos, porque desde su aporte, desde su participación, van surgiendo temas, que son muy interesantes, nos van ayudando a todos, para empezar a ver la vida de otra manera, o sea, nosotros, nosotros, a veces, decimos, qué loco, que dijo algo, que yo estaba pensando, o sea, justo hablaste del tema, de la pregunta que yo quería hacer, la preguntó fulana, ¿sí? Acá veo de Gustavo, que dice si puedo hablar un poco, de la rueda de Samsara, voy a hablar, de lo que sé, o sea, lo que yo interpreto, lo que yo percibo, de la rueda de Samsara, yo no leí bibliografía sobre esto, mi percepción, sobre lo que es la rueda de Samsara, o sea, que tranquilamente, puedo estar tirando un huevazo atómico, se la conoce como la rueda, de los ciclos de encarnaciones, esto sería como ser un alumno repetidor eterno, es como el cuento de la buena pipa, que no sé si lo escucharon, ¿querés que te lo cuente otra vez? el cuento de la buena pipa, y así, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, o sea, es un ciclo, es una rueda, o sea, es una rueda, no tiene ni principio, ni final, en ese ciclo, es donde el ego nos quiere sostener, ¿qué sería esto? vos venís a la tierra, ser de luz, conciencia creadora, que nos parió luz, si nos envía a la tierra, siendo luz, pero en la tierra, nos olvidamos que somos luz, te olvidaste, cuando estás acá en la tierra, cumpliendo el rol, tu personaje, ese personaje está impregnado, de un montón de creencias, desde la cultura, la genética, lo que está en el alma, qué sé yo, cuántas cosas, y eso va a condicionar, tu paso por la tierra, entonces, si ese condicionamiento, te forma como humano, perfectito, en las normas, en los dogmas, que vos transitás, te morís, y no llegaste al nivel del despertar, e iluminación, cuando, cuando volvés a la tierra, otra lo mismo, otro, otra experiencia de vida, otro personaje, otra localidad, otro qué sé yo, otro dogma, y ahora en lugar de estar, perfectito al dogma, te rebelás contra ese dogma, pero te vas al otro extremo, o sea, tampoco que, esa, esa, esa crisis, con el dogma, te sirve, para lograr, la crisis, del despertar de la conciencia, ahora, en esta era de acuario, que está, que empezó hace un tiempo, que va a durar un tiempazo, que está tibia recién, o sea, todavía no está, en su máximo esplendor, está como todo, más, accesible, o sea, hay mucha información, dando vuelta, hay mucha gente, que está despertando, hay mucha espiritualidad, hay, qué sé yo, de todo, ¿sí? dando vuelta, el ego, no va a permitir, que todos despierten, y ahora todos iluminen, lo que hace el ego es, toda, la espiritualidad, el ego, la empieza, a dogmatizar, o sea, la empieza, a arreglar, con las reglas del ego, si la empieza a regular, desde su, sistema y necesidad, para que tampoco logremos, la expansión, o sea, sí, te despertás, viste, te despertás, decís, ay, sí, esto es una ilusión, y qué sé yo, y bla, 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 y mientras vos estás con eso, el ego te canta el arrorro, mi niño, el duérmete niño, duérmete ya, y vos te vas durmiendo de nuevo, y el ego, te lleva, a vivir otro sueño, pero esta vez, ese sueño está, impregnado de espiritualidad egoica, es eso lo que yo le digo, el ego intelectualizado, o el ego espiritualizado, entonces, de esa forma, nos volvemos espirituales, pero tampoco generamos, el expandir de la conciencia, o sea, nos despertamos, pero no expandimos la conciencia, dejando atrás, el origen humano, o sea, seguimos, aferrados al humano, seguimos defendiendo tradiciones humanas, seguimos, viendo un montón de cosas como humanos, pero ahora estamos espiritualizados, y son, las distintas técnicas, o sistemas, espirituales, que suenan bonitos, porque para muchos, nosotros son nuevos, y Escoba Nueva va re bien, son interesantes, se genera una voracidad, de hacer 50 mil cursos, de sacar el póster, de Bon Jovi, de Chayanne, y poner ahora, en ese lugar, certificados de Reiki, certificados de, de qué sé yo que hiciste, y entonces vos decís, ah, mirá, ahora yo soy, la Master Reiki, de acá, qué sé yo, pero lo vivís, de pico para afuera, o sea, no, no lo, no lo vivís, desde el ser, desde la conciencia, esa es la trampa del ego, por eso yo les decía hace un rato, o sea, no nos comamos el verso, de la quema kármica, de la limpieza del karma, o sea, hay muchas cosas, que suenan bonitas, pero no todas, son favorables, para el genuino despertar, y expansión de la conciencia, y es tal el fanatismo, que el humano activa, cuando está con la pasión baja, a flor de piel, que, estas cosas, que yo digo, que a mí me cuesta decirlas, porque también hay parte mía, que choca, con esto, va a decir, no, este está loco, porque yo leí, no sé qué, porque una vez en la India, porque una vez, no sé dónde, porque qué sé yo, porque tal cosa, tratando de refutar, y justificar, porque no aceptamos, una verdad, que rompa, con todo, lo que nosotros consideramos, cierto, entonces, en esta situación, en esta etapa, que nosotros estamos viviendo, hay, un, un, un caudal de información, muy, 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 muy grande, pero, si no aprendemos, a filtrar, estamos a merced del ego, y tomar cualquier tipo, de, de conocimiento, como, válido, ahora, ese conocimiento, que para, para mí, desde mi creencia, hablo de mi creencia, yo siempre aclaro, esto es lo que yo creo, desde mi creencia, eso, tal vez, tal vez, otra persona, sea, el puntapié inicial, para el genuino despertar, de la conciencia, ¿por qué digo esto? porque, lo que tal vez, para mí no sirva, para otros sirve perfectamente, pero, si vos estás escuchando esto, no es casualidad, o sea, la casualidad, no existe, entonces, yo no te digo que, dejes de hacer lo que hacías, si no, te invito, a que observes, si no te volviste, un ser, voraz, por conocimiento académico, por datos, por, por, por saber, la, la mayor cantidad, de técnicas posibles, pero, no te estás conectando, justamente, iba a decir la palabra, trascendental, y en miro acá pone, ¿y qué sería lo trascendental? ¿Qué sería lo trascendental? Dejar que Dios, hable a través de nuestro corazón, expresarnos, en cada rol, en cada actividad que vos hagas, no necesariamente tenés que ser, un terapeuta, no necesariamente tenés que ser, un monje, una monja, no, o sea, en el rol que vos, estés, interpretando, que seas Dios el que lo interprete, a través tuyo, entonces, si vos estás, en ese mostrador, de la obra social, por más que vayan, 5 mil personas al día, hechas recontra, pelota de la cabeza, por todos los problemas que tienen, vos vas a ser un ser de luz, consciente, manifestando la luz, y todos sus dramas, al acercarse a vos, porque vas a emitir, genuina luz, no van a poder emitir, su parte oscura, porque van a ceder, ante la gracia de Dios, entonces, van a llegar, en una frecuencia baja, y ante Dios, no se van a poder resistir, y se van a ir mejor, y vos vas a atender a uno, y vas a atender a otro, y vas a atender al otro, y si manejas un taxi, lo mismo, y si haces pasta frola, para vender en la plaza, lo mismo, y si te rascas el higo en tu casa, lo mismo, cuando alguien golpea la puerta, y salís, y hablás, con el que venga, y lo mismo, o sea, vos podés ser espiritual, pero otra cosa, es ser el espíritu, consciente en la tierra, si, entonces, en esa rueda de samsara, el ego lo que busca es, que vos cumplas tu ciclo, en la tierra, nacer, morir, sin descubrir esto, que te mueras, y vuelvas otra vez, a la fila, para volver a la tierra, que te mueras, y vuelvas otra vez, a la tierra, quien rompió, este ciclo, desde lo que creemos, lo que yo creo, Jesús, Saibaba, Buda, los que nombramos como, santos, o maestros ascendidos, o sea, son seres que, dejaron atrás, lo, lo terrenal, acá dice Verónica, dice, vivimos distraídos, exacto, o sea, nos distraemos, o sea, por ahí, en una crisis, vos, conectás, con, con la luz, o sea, en la crisis, conectás con la luz, pero luego, empieza a generar distracciones, para capturar nuevamente, nuestra atención, entonces, el ego, se viste, de sistemas, que son muy atractivos, y te promete, grandes logros, entonces, ni siquiera, nos preguntamos, si realmente, es necesario, lo hacemos por, por inercia, viste, porque ya estamos, en la, en la cuestión, y fíjense, este ejemplo, ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero, muchos saben, que yo tengo un canal de YouTube, ¿sí? que estoy dando el curso de psicología espiritual, en vivo los lunes, hay dos lunes, que no lo pude dar, por temas, particulares, o sea, el lunes que viene, arranco de nuevo, lo doy, 20-10, hora de Argentina, en vivo, estudiando el segundo ciclo, y dentro del canal, están las técnicas de Reiki Usui, nivel 1, 2, 3, los videos completos, 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 el curso de runa, súper completo, el curso de tarot, completo, todo entero, el curso de tarot, el curso de numerología, completo, y bueno, un montón de cosas más, una señora, que no voy a dar el nombre, no para proteger su identidad, sino porque no me lo acuerdo, no me acuerdo el nombre, me escribe, un mensaje, y me pone, Mario, que se yo, como es que me puso, tengo una duda, me siento mal, porque, yo, conocí su canal, porque estaba buscando meditación, y encontré, el autotratamiento Reiki, lo empecé a hacer, me sentía muy bien, se me fue, el dolor que tenía, en el cuello, en el oído, en no sé qué otra parte más, o sea, estaba bastante destartalada, la persona, pero, con la meditación Reiki, se empezó a sentir mejor, y después vio, que yo, ahí puse, los enlaces, para, hacer el nivel 1 de Reiki, o sea, está la meditación, el autotratamiento guiado, por un lado, y después está, el nivel 1 completo, el nivel 2 completo, el nivel 3 completo, entonces, ella dice, que vio el nivel 1, y le gustó un montón, como que entendió mucho más, lo que le estaba pasando, por qué se sentía mejor, y así estuvo, varios días, dice que hizo los 21 días, qué sé yo, y le cuenta, a una persona, un referente, religioso, de su comunidad, y le dijo que el rey, que era del diablo, que era del demonio, que lo que le estaba haciendo, sentir bien, era el diablo, entonces, que si ella creía en Dios, tenía que dejar de hacer eso, y lo dejó de hacer, y al tiempo, se empezó a sentir mal de nuevo, y es ahí donde me escribió, entonces, yo le dije, que escuche su corazón, que escuche el sentido común, que si Dios es bueno, por qué Dios va a preferir, que yo sufra, si Dios es bueno, por qué Dios me va, a empujar al dolor, al sufrimiento, por qué no pensar, que Dios me dio esta herramienta, para que yo pueda estar bien, algo así, le puse, no me acuerdo, pero, más o menos, entonces, ahí ven como las creencias, si, las creencias, nos condicionan, las creencias, nos condicionan un montón, vos, podés creer, que estás llegando a la cima, y viene alguien, que para vos, es un referente fuerte, y te dice, no creo que llegues, porque sos un inútil, te vas a matar, y cuando estás por, ¡ay! te caes, y te haces bosta, o sea, yo miro, los Simpsons, me gustan, o sea, me crié, con los Simpsons, no es que me dejaban, en el corralito, mirando los Simpsons, sino que los vi mucho, me gustan, y hay un capítulo, donde uno de los protagonistas, es una serie animada, unos dibujos animados, Homero, se llama el que es el padre, recuerda, cuando, cuando él estaba haciendo gimnasia deportiva, y era un crack, o sea, la tenía re clara, y el padre, que es mal llevado, y mala onda con mejor, le grita, no lo lograrás, cuando está haciendo justamente, la rutina, la salida, y claro, cuando escucha al padre, no lo lograrás, se hace pelota, se cae, no le sale, y el padre dice, siempre arruinas todo, o sea, este ejemplo que yo les doy, por eso yo, cada cosa que miro, película, dibujos, animados, lo que sea, siempre trato de, de ver con otros ojos, porque hay un montón, montonazo de mensajes, por todo lado, como las creencias, nos limitan, entonces nosotros, cuando empezamos a, a observar las creencias, el ego, tiene un paquete, de creencias, de emergencia, para, reemplazar, nuestras creencias, entonces vos tenés, una creencia, que viene de la genética, de la cultura, del que se yo, y ahora si no, voy a cambiar, y ahora el ego, lo que hace, me da un paquete, de creencias nuevo, que, que parece fabuloso, es buenísimo, pero la finalidad, es la misma, que el paquete anterior, dilatar, el espacio tiempo, o sea, va a tratar, de que yo, me muera, o sea, que llega al fin, del ciclo, me muera, sin despertarme, y sin expandir, la conciencia, o como diría otro, sin iluminarme, y clean caja para el ego, o sea, ganancia para el ego, acá, veo un mensaje, que dice, sol, pacián, dice, te vacunaste, me pregunta, me imagino que es, contra, contra, o sea, la vacuna, como se llama este, el COVID, todavía no, pero si me anoté, o sea, cuando se dé la oportunidad, me voy a vacunar, o sea, yo, no estoy en contra, de los que son, antivacuna, yo siempre digo, que cada uno, va con su, un florero, si quiere, yo si me voy a vacunar, o sea, yo me voy a vacunar, no, no tengo, no tengo nada en contra, ni a favor de la gente, que es fanática, de la vacuna, del DM, dame dos, ya que está, ni el que está en contra, o sea, cada uno, como digo, es libre, de hacer lo que sienta, y si no es lo que tiene que hacer, el universo se va a encargar, de mostrarte, que es lo que tienes que hacer, o no hacer, entonces, yo, si está la posibilidad, me voy a vacunar, y el universo dispondrá, va a decir, mirá, no, justamente, se vino el fin del mundo, si me dieron turno, ah, sí, mirá, no me acordaba, sí, tengo el turno, ya me llegó el turno, o sea, mirá, mirá lo que le vengo a hablar, tengo el turno para el sábado próximo, me había olvidado, de acá el sábado tengo el turno, entonces, el sábado, me voy a dar, la dosis, sí, la primer dosis, que estoy como, como el niño esperando los reyes, porque no sé, qué versión me va a tocar, si se yo igual, entonces, que venga la que tenga que venir, y si de acá el sábado, pasa algo que no me puedo vacunar, es porque el universo dice, mirá, no tendré que vacunar, ahora, si voy y me vacuno, es porque me tendría que vacunar, y se terminó ahí la historia, ahora, empezar a defender la vacuna, con argumentos, para convencer a la antivacuna, eso para mí, no tiene sentido, o que, yo, si soy antivacuna, convencer al que se, al que adora las vacunas, dándole argumentos, de por qué, si la vacuna, por qué no la vacuna, para mí, no tiene sentido, cada uno ve la vida, y transita la vida, desde su momento, desde su sentir, desde su mirada, siempre lo digo, tenemos verdades, relativas, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros, tiene la verdad, absoluta, absolutamente, nadie, 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 jamás le crean a alguno, que le diga, que yo tengo la verdad, sobre esta situación, las cosas son así, de esta manera, vení, yo te explico cómo es, vení, qué sé yo, no, es así, o sea, la única verdad, que yo puedo decirle, es que nadie tiene la verdad, o sea, es como la única verdad, nadie tiene la verdad, sería como la gran verdad, bueno, si, hay alguien, el creador, la creadora, conciencia creadora, es la que tiene la verdad, porque nosotros tenemos que decir, que no, que la vacuna, que el COVID, que qué sé yo, que no lo nombres, porque si no, no lo, no lo nombras, no te va a agarrar, bueno, qué sé yo, yo lo tuve, la pasé como la recontramona, y qué sé yo, y hay gente que no le pasó nada, otros se murieron, por eso, cada uno, viva, y deje vivir, ya está, tome las cosas, siempre con amor y ternura, y con humor, y sanamente, ya está, o sea, no pasa, porque vas a agradar más a Dios, si te vacunás, o si no te vacunás, Dios te va a preferir a vos, porque, en lugar de comer carne, solamente, reciclás tu materia fecal, y tu orina, y te alimentás de eso solo, o sea, no, o sea, Dios no te va a preferir por eso, o sea, el tema está acá adentro, en tu corazón, qué sentís vos, con lo que haces, y con lo que dejas de hacer, porque si vos, desde el fanatismo, enarbolás la bandera, del carnívoro, o la del, no como nada, y querés conquistar al otro, para que piense, igual que vos, estás volviendo, a una etapa terrenal, bueno, nunca se acabó esa etapa, en la tierra, una trampa lego, o sea, estás viviendo la etapa, de la inquisición, de la conquista, de las cruzadas, de las guerras santas, de querer convencer al otro, que mi Dios es el copado, es la misma pavada de siempre, y esa es la rueda samsara, el ego recicla, es una calecita, un carrusel, donde vos pegás una vuelta, pegás la vuelta, y mientras estás del otro lado, el ego te cambia el escenario, entonces cuando volvés, pensás que es todo distinto, y estás siempre en la misma calecita, y vas viniendo, y cuando pegás la vuelta, te va cambiando el escenario, te cambia el escenario, te cambia el escenario, y es lo que empezamos a darnos cuenta en la vida, con esto del karma, con esto, esto ya lo viví, esto ya lo pasé, ya estuve en esta situación, ya sentí esto, y ya no lo quiero más para mí, o sea, ya estoy podrido, ya estoy podrida, qué sé yo, entonces en ese hartazgo, en esa saturación, en esa completud exagerada, de los genitales, que están por explotar, vos lo que tenés que hacer, es, bueno a ver, como le decía hace un rato, qué debería hacer yo, para que esto cambie, mostrámelo Dios, o sea, mostrámelo de una forma, repito, que yo, con mi manera de ser, vos me conocés mejor que nadie, don Dios, lo pueda ver, que no me queden dudas, entonces ahí está el chakra 2, justamente, es el chakra de la certeza, el chakra de la certeza, es el equilibrio, entre la energía femenina, y masculina, cuando yo estoy en Tao, si, yo estoy en Tao, desde la conciencia, tengo certeza, absoluta, no tengo, ni media duda, ni un cuarto de duda, ni nada de duda, nada de nada, de nada, de nada, todo es absolutamente perfecto, ahora, cuando el chakra 2, vibra abajo, que se aloja, aproximadamente la zona umbilical, si, más o menos, que se yo, donde está, ese chakra, cuando vibra abajo, se activa la duda, y se activa el miedo, entonces, desde el miedo, desde la duda, nosotros buscamos, agentes externos, para generarnos, un equilibrio, trucho, dentro del ego, o sea, ese miedo, que lo activamos internamente, buscamos algo, ese algo, puede ser algo, que vos inventaste, en tu cabeza, o algo, que alguien, te dijo, que era lo que te iba a hacer bien, mandatos sociales, vos para estar bien, tenés que trabajar, tenés que tener pareja, tenés que tener tu casa, tenés que tener tu auto, tenés que hacer así, asá, asá, entonces vos, hacés todo eso, y decís, bueno, ¿y cuándo me empezaría a sentir bien? O sea, miren cómo será de loca la mente, piensen este ejemplo, que lo he hablado, y alguno lo habrá escuchado, y lo habrá vivido también, en otro lado, que, te acostás a dormir, te destapás, y si empezás a pensar, que hay un monstruo en la pieza, que hay un espíritu, que hay una cucaracha, que puede entrar el hombre de la bolsa, que puede entrar, qué sé yo, te tapás, y ya taparte, te da cierto grado de tranquilidad, aunque sea la sábana, aunque sea la sábana, o sea, tenés, sacás la pata afuera, de la, de la sábana, y tu cabeza dice, no, a ver si viene, entra un puma, y me come el pie, y lo metés adentro, de la sábana, a no ser que, la sábana, esté hecha, de, de, el material, que está hecho el escudo, del Capitán América, medio raro, que te defienda, una sábana, de un ataque, extraterrestre, de la mordida, de un puma, de, de un monstruo, o sea, tiene que ser medio, pavos los monstruos, los espíritus, o sea, es medio raro, o sea, fíjense hasta qué nivel, la mente, nos vuelve loco, ¿no? decir, ay, voy a rendir, y, y no estudié un pomo, pero llevo la estampita esta, de, de qué sé yo qué, y esto me va a ayudar, a no ser, que la estampita, del lado, donde iría la oración, pusiste todas las fórmulas, las respuestas, entonces, ahí sí, te va a ayudar bastante la estampita, si no es la cabeza, o sea, esa estampita te da tranquilidad, no te da tranquilidad la estampita, vos, creaste, la tranquilidad dentro tuyo, la estampita no te dio tranquilidad, vos, generaste la tranquilidad interna, desde la transferencia, falsa, porque la estampita no te da tranquilidad, el pañuelo, ese que te pusiste acá, que era de no sé quién, como los jugadores de algunos deportes, que por cábala, porque, justo se pusieron ese calzoncillo nuevo, hicieron un gol, ahora el calzoncillo es un colador, está lleno de agujeros, pero hace 30 años, que lo sigo usando el jugador, no se lo cambia nunca, o, vos, que, cada vez que salís, no te levantás ni a la mañana, una noche, se alinearon los planetas, fuiste un boliche, con tal camisa, un perfume, que te puso un amigo, así como jorobando, y ese perfume, y esa camisa, rompió el hielo, con otro ser, y terminaste, la noche, como siempre soñaste terminarla, y vos decís, fue la camisa, y fue el perfume, y a partir de ahí, siempre la camisa, la misma camisa, y el mismo perfume, obviamente, cambiando de boliche, porque si no, va a parecer que vas uniformado, todos los sábados, los viernes, o cuando salís, pero te da la confianza, te da la confianza, la camisa, el perfume, no, vos activás, internamente, la confianza, desde la camisa, y del perfume, ese es el chakra 2, nosotros generamos, internamente, ese equilibrio, que no es duradero, que no es permanente, porque si vos decís, ay, yo estoy feliz, yo estoy realizado, tengo la familia, tengo el trabajo, me voy de vacaciones, a donde quiero, ay, que bien que está, creo que no hay nada, nada en la creación, que pueda desestabilizarme, me siento, genial, me siento genial, pum, pasa algo, a nivel planetario, ponele, que venga, alguna pandemia, ya, esa familia hermosa, hermosa, hermosa familia, que ya tenió, tus cinco hijos, que iban a la escuela, doble escolaridad, y a la salida de la escuela, tenían actividades extraescolares, entonces volvían, recontra detonados, a las 21 horas, derecho a la cama, fin de semana, también actividades, para que, o sea, se formen bien, todo el sábado en el club, que se yo, y el domingo, se los mandaba, que lo vea la abuela, pero es tu familia hermosa, ay, que hermosa la familia, bueno, ahora resulta, que con la pandemia, a la vos, está la actividad extracurricular, a todo virtual, todos en tu casa, todo, vos, el otro, qué sé yo, te querés matar, no digo que te pase a vos, yo te estoy hablando de, supuestos, no digo a vos, yo te hablo de gente, otra gente, se vuelve loca, entonces, oh, este paquete tu, ah, qué sé yo, empiezan los problemas, la pelea, y ahora, como no podés hacer ese trabajo, no podés irte de vacaciones, donde te querías ir, qué sé yo, o sea, todo lo que a vos te daba certeza, lo que te brindaba estabilidad, desapareció, de buenas a primeras, no está más, y ahí se activó la inestabilidad, entonces le echás la culpa a la situación, que está pasando en el planeta, y esta situación, que está pasando en el planeta, es una tremenda oportunidad, para que nos demos cuenta, a nosotros, que estamos acá, no, el otro que no está escuchando esto, no, o sea, nosotros, que está escuchando acá, que vos prestes atención, a qué le das importancia, para generar equilibrio en tu vida, sea lo mundano, terrenal, o a la conexión con la conciencia, yo, no estoy diciendo, que esté mal, salir, y tener, una vida, similar, a la anterior, a la pandemia, yo estoy recontrapodrido, de no poder hacer un montón, de cosas, pero, estando, donde estoy ahora, que es muy chico el departamento, si no estaría, la mayor parte del tiempo, conectado a la conciencia, estaría, loco, por cómo soy yo, de culo inquieto, de tener que estar, haciendo cosas siempre, estaría loco, así todo me pasó, tuve un tema con el oído, que el año pasado, lo comenté, no sé si ustedes, el que está escuchando ahora, lo sabe, o sea, tuve una cuestión con el oído, sigo transitándola, este año tuve, transité el COVID, o sea, un montón de cosas, que no estaba yo como adaptado a estas cosas, porque hacía mucho tiempo que, desde ese accidente que yo comenté una vez, como que no me enfermé nunca más, una que otra cosa, pero, tanto así, pero bueno, igual sigo, sigo pidiéndole a Dios, que me muestre, que tengo que aprender, que sé yo, lo escribo, lo hablo, lo charlo, lo charlamos, y qué sé yo, y seguimos para adelante, pero nunca le echo la culpa a lo que pasa afuera, no le echo la culpa a nadie, no le echo la culpa a mis padres, no le echo la culpa a mis hermanos, no le echo la culpa a mis parejas, no le echo la culpa a ustedes, no le echo a nadie, yo sé que yo, o al menos yo creo, que yo soy el creador, de la realidad que transito, y soy un co-creador, junto con Dios, de la realidad que transito, y juntos nosotros co-creamos, la realidad que todos nosotros transitamos, entonces, qué es lo que me da certeza a mí, estar conectado a Dios, estar conectado a Dios, entonces mi búsqueda hoy es, vibrar cada vez más ordenado, internamente, en lo femenino, y en lo masculino, para que ese Tao, para que ese chakra 2, vibre cada vez más ordenado, ahora, cuando aparecen los miedos, cuando aparecen las dudas, cuando aparecen, ahí es donde, desde la salud, se manifiestan, los dolores abdominales, dolores de panza, la panza, el intestino, delgado, los riñones, las chicas, el aparato reproductor, los ovarios, también joroba la zona lumbar, todo lo que vendría a ser la panza, hablando así en criollo, todo lo que es la panza, los dolores de panza, tiene que ver con eso, con los miedos, viste cuando yo estoy nervioso, y te da ganas de ir al baño, a cada rato, es por el miedo, o sea, hay una cuestión ahí, que no hay certeza, estás dudando, todo eso tiene que ver con los miedos, entonces cuando empieza a haber seguridad, certeza, desde el ser, es inalterable, esa certeza, por más que afuera pase, cualquier cosa, o sea, no, no se distorsiona esa certeza, porque viene, desde el ser, ahora, cuando la certeza, o el equilibrio, viene de algo externo, si lo externo, se modifica, se activa el miedo, y se activa la duda, y eso lo que activa es, la incapacidad de crear, porque ese chakra, es el de la gestación, o sea, la incapacidad de generar algo nuevo, de crear algo nuevo, es como que nos empantanamos emocionalmente, cuando el chakra dos vibra abajo, estamos empantanados emocionalmente, y se genera una distorsión, en cadena, del chakra uno, dos, tres, todo, o sea, se va al corno, todo el sistema, la semana que viene, voy a seguir, intentando avanzar, con el tema de los chakras, pero por culpa de ustedes, no puedo, porque sacan temas diferentes, y termino hablando de cualquier cosa, en serio, gracias, gracias, gracias por todos sus aportes, tenía que ser así hoy, no pude jamás, en ningún momento, ver sus mensajes, muy pocos mensajes, pude ver, no sé cuántos hoy estuvieron escuchando, mirando el programa, me voy a enterar, después de mañana, cuando lo vea, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, muchas gracias por estar del otro lado, ya, ya nos empezamos a ir, nos empezamos a despedir, Pablo va, va a dejar unos temitas, para llegar hasta las cero horas, así, va a poner los auspiciantes, que nos ayudan, gracias a todos, gracias por estar del otro lado, la próxima semana, Universo Mediante, con más sembradores de luz, y vamos a avanzar, con el chakra número 3, conocido, vulgarmente, vulgarmente, como el plexo solar, gracias a todos, que tengan una hermosa, una hermosa semana, amense mucho, respétense mucho, que es el mejor negocio, que podemos hacer, amarnos y respetarnos, a nosotros mismos, y desde ahí, con toda la energía, del Universo de Dios, amar y respetar a los demás, gracias. ¡Gracias!